muy buenas me presento soy texford y estaré a los mandos pues bienvenidos de vuelta a nuestra serie de factorio gente bienvenidos de vuelta un día más dispuestos a seguir currando a seguir automatizando cosas a que se te vaya la electricidad también te puede ocurrir y vamos a seguir como digo después de lo que hicimos al final del episodio anterior vale estuvimos haciendo varias cosas pero lo último que dejamos automatizado en la cinta celeste y los túneles celestes vale esto ya lo tenemos automatizado 100% y de alegría y da gustito vamos a empezar como siempre poniendo bueno como siempre haber como como hemos estado haciendo últimamente no empezando haciendo aquí unos pocos de paneles solares poner aquí unos pocos de paneles solares yo creo que el tema puede estar bien ahora que me gustaría hacer tío en realidad me gustaría liberar una zona completa nueva y empezar a hacer ahí un patrón que pudiera ampliar luego a los tochos sabéis porque claro el problema de este de este tipo de paneles solares que puesto que lo puesto un poco así como al voleo bueno y si un poco lo puesto al voleo y ahora claro ahora es un problema a ver cuando lo pones al voleo después es un problema por lo que sea no funciona igual de bien así que a ver vamos a liberar árboles de por aquí ahí está vamos a liberar un poco de arboledas ok liberamos un poco de espacio porque por aquí podríamos tirar para hacer esto tío yo creo que por aquí podemos tirar para hacer esta vez vamos a poner un robo puerto si tengo para hacerlo está mirando digo a ver si tengo para hacerlo pero si tengo para hacerlo vamos a poner un robo puerto nuevo vamos a poner un robo puerto nuevo a ver como donde tío porque esto es vamos a necesitar mucho espacio espérate aquí no tengo tanto no no pero sí que me cabe así que cabe yo creo aquí dentro de los naranjas y podemos copiar los espacios así como naranjas entero sabéis independientemente de los verdes podemos copiar el espacio naranja nada más y hacer un patrón que ocupe lo que ocupe el cuadrado naranja no sé cómo lo veréis creo que puede estar bien no hacer uno que ocupe sólo lo naranja sabéis como por ahí es que estoy viendo estoy viendo dónde llega el acantilado tiene que ser ahí viendo dónde llega el acantilado tiene que ser aquí no puede ser más que esto tiene que ser ahí tiene que ser ahí y una vez que tenemos esto claro me está enseñando toda la parte esta pero esto no lo va a construir lo que quiero saber es cuánto me entran creo que tres no supongo uno dos tres tres arriba tres abajo creo si no dejando un hueco en el centro además o sea que quiero que sí pero bueno vamos a dejar uno de hueco ahí en el centro vale vamos a dejar uno de hueco en el centro pondríamos este 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 a ver madre mía esto una locura y árboles más árboles tío la madre que los parió a los árboles la madre que los parió a todos los árboles pero a todos en la madre que los parió a todos ya no no a uno en concreto no 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 la madre que los parió a todos quien querría árboles tío quien querría árboles y para qué venga a ver si podemos copiar esto ahí creo que sí creo que tres en lo justo verdad perfecto este sería el patrón este yo creo que sería el patrón perfecto bueno a ver no tan sino un poco más al centro quizás esto no quizás el robo puerto un poco más al centro podemos poner el robo puerto un poco más en el centro como ahí no definitivamente definitivamente y aquí le podríamos poner un poste eléctrico ahí vale así así y ahora este patrón lo vamos a copiar entero ahora este patrón lo vamos a copiar entero a ver ahí ahí está y cuando queramos hacerlo pues lo movemos aquí espérate vamos a meterlo en el libro este vamos a meterlo en el libro lo metemos ahí dentro para no perderlo vale y copiaremos esto ya está a tomar viento copiaremos esto como se pueda a mira aquí ya me llega la electricidad están puestos estos postes no cuál está puesto este no bueno en realidad se están poniendo todo tío me están poniendo los robotitos es verdad que no tenemos mucho tendríamos que mirar de ampliar eso también en la cantidad de robotitos que tenemos eso también lo tendríamos que mirar tíos eso también lo tendríamos que mirar claro a ver vamos a poner esto ahí ponemos esto para que funcione el robo puerto ese en cuanto pongan por ahí o lo pongo yo pongo yo el poste que falta pongo yo el poste que falta os queréis que os ponga el poste de eléctrico que falta este no este creo que es no llego claro ahora no llego ahora no llego a poner el poste eléctrico ese espérate a ver si puedo dar la vuelta a ver si puedo dar la vuelta por aquí por algún lado si no parece que por este lado podemos ahí ya mira ya tiene el robo puerto electricidad vale perfecto perfecto ya tiene el robo puerto electricidad tenemos el patrón está todo bien está todo en orden chavales está todo bien y está todo en orden no que pasa aquí no hay suficiente espacio disponible de almacenamiento en la red logística que no hay suficiente espacio de almacenamiento de que mi no entiende que cual es el problema que es lo que está pasando exactamente porque los robotitos se han vuelto muy locos ah vale espérate espérate seguro que queda un hueco ¿no? entre uno y otro no no está bien ¿no? creo que está bien juraría que está juraría que está bien a ver puedo hacer otro robo puerto y comprobarlo un momento pero creo que está bien ¿no? creo que está todo cubierto de nada ¡ah! no no del todo mirad el hueco que ha quedado aquí ha quedado un huequito ahí bueno vale pues nada ponemos ahí otro robo puerto ya está ya no debería haber problema ¿no? ya no debería haber problema deberían de venir ¿no? los robotitos por algún motivo están por aquí haciendo el primo bueno van parece que van les está costando pero van vamos a automatizar cosas que no hemos automatizado hasta ahora yo creo que podría estar bien por ejemplo el tema de las máquinas de ensamblaje vale vamos a necesitar hierro acero circuitos verdes y por último bueno módulos de velocidad pero esto como que es menos preocupante esto es como que un poco menos preocupante necesitamos un sitio para hacer mesas de estas circuitos verdes y hierro algún sitio donde haya circuitos verdes y hierro circuitos verdes y hierro pues veo un claro candidato veo un claro candidato a circuitos verdes y hierro claramente hierro circuitos verdes me parece un sitio buenísimo lo podemos poner es que aquí no quiero cogerlo por si tengo que poner más cable ahí no me gustaría tener que ponerlo tíos pero por aquí atrás por aquí atrás quizás no esté tan mal tampoco sé cuántas no sé si poner uno de cada o qué no sé si poner uno de cada o qué hacer supongo que podemos hacer uno de cada a ver las mesas normales hemos dicho que es placa de hierro ah engranajes también bueno al final es placa de hierro ¿sabes? y circuitos ¿y esto cuántos necesitamos cada tanto? necesitamos 5 engranajes y 3 circuitos cada 0,5 es decir que por segundo serían 10 engranajes vale esto para una para una necesitaríamos 10 engranajes y 2 engranajes es 1 o sea 2 por segundo 2 por segundo necesitamos 10 o sea que necesitamos 5 haciendo engranajes ¿verdad? no he contado mal necesitamos 5 haciendo engranajes creo sé que esto parece un poco loco pero vamos a hacerlas por aquí 1 lo vamos a hacer de lado ¿verdad? va a ser mejor 1, 2, 3 hierro lo vamos a hacer aquí lo vamos a hacer aquí y hemos dicho que teníamos que poner 5 hemos dicho que teníamos que poner 5 ¿vale? entonces esta línea vaya por Dios vaya por Dios bracito cinta bracito máquina monstruo vale ahora ahora esta línea vendría por aquí y vamos a decir que todo esto haga engranajes un momento aquí engranajes vale copiamos pegamos 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 y pegamos ya tenemos todo esto seleccionado y ahora aquí lo que vamos a hacer es desviar solamente el hierro vale aquí vamos a desviar solamente el hierro aunque sea momentáneamente le vamos a poner prioritario izquierda filtro y le vamos a decir que pase solamente las láminas de hierro a la izquierda vale que el cobre no lo pase el cobre no lo queremos para nada aquí ahí está vale solamente el hierro solamente el hierro ahí y ahora ponemos un túnel de aquí ahí vale y esto traerá el hierro y hay ningún problema siempre que hagamos algunos bracitos azules ponemos esto vale aquí vaya por Dios ahí 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 y aquí lo ponemos ahí y ahí perfecto ahora pondríamos electricidad ahí esto cogería todas las máquinas ok y de salida uno dos tres cuatro y me faltan algunos bracitos azules vamos a hacer un poco más ahí ahí pondríamos esto ahí esto ahí y ya estaría todo creo que sí creo que ya estaría todo lo ponemos aquí engancha no, no engancha y aquí arriba aquí arriba sí ahí arriba sí engancha vale ahora cuál es el problema el problema ahora es que no llega suficiente hierro obvio vale ponemos esto por ahí el problema ahora es que no va a llegar suficiente cantidad de hierro yo creo no por esto claro espérate vamos a poner un divisor rojo y vamos a poner líneas rojas vamos a hacer eso poner divisor rojo y líneas rojas aquí exactamente igual ponemos líneas rojas en vez de amarillas ahí ahí perfecto y túneles rojos no tengo ninguno digo voy a mirar por si tengo alguno pues ya está es que también los podía haber cogido de base los podía haber cogido también yo también estoy un poco adobado los podía haber pillado vale una vez que tenemos los engranajes pues ya tenemos los engranajes que necesitamos ahora ahora todos estos engranajes bueno voy a dejar más hueco dejamos más hueco dejamos más hueco lo ponemos aquí arriba directamente no lo podemos poner aquí arriba directamente creo creo que lo vamos a poder poner aquí a ver las mesas normales claro necesito aparte más hierro y más engranajes pero la madre que me parió la madre que me parió tú es que esto es una movida los engranajes está bien pero aparte de los engranajes necesito hierro es que ese es el tema ese es el dolor aquí ese es el dolor aunque bueno bueno espérate no es muy loco no 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 es muy loco podemos hacer esto mira podemos traer la línea de engranajes por aquí vale haciendo una sola línea ahí que da toda la vuelta y llega hasta aquí arriba esto lo ponemos para el otro lado hay que vaya para allá y ahora el hierro lo inserto por aquí ¿sabéis? y el hierro lo insertamos por ahí y ya está esto funciona esto funciona me parece maravilloso ahora solo tenemos que traer una línea de circuitos verdes a ver es que la de los circuitos azules me da un poco de dolor quitarla pero claro aquí lo que saquemos de aquí va a ser yo creo aún peor creo que casi prefiero sacarlo de aquí la verdad es que creo que casi prefiero sacarlo de aquí a ver vamos a poner lo mismo izquierda porque no me deja poner la izquierda ahora izquierda le vamos a decir que saque solamente los circuitos verdes espérate aquí y nos lo vamos a traer por aquí arriba ahí mismamente vale y ahora bueno si podemos proseguir por ahí la línea podemos proseguir por ahí la línea no ningún problema vamos a hacer otro túnel amarillo vale traemos la línea como por aquí y ahora la bajamos yo que sé ya está por ahí mismo por ahí mismo tampoco creo que sea ninguna locura esto aquí esto ahí falta electricidad por ahí y esto ya estaría funcionando ¿no? le falta el hierro el hierro le cuesta mucho trincarlo el hierro le cuesta mucho trincarlo vamos a hacer una cosa vamos a poner un bracito verde mejor en vez de este azul vamos a poner aquí uno verde porque va a trincar bastante más y ahora para la mesa de ensamblaje de nivel 2 tenemos que ponerlo por aquí también al lado vamos a poner la mesa de ensamblaje de nivel 2 aquí aquí y esto el cambio el cambio es que necesitamos además de los chips verdes de los engranajes ah claro engranajes más claro no había contado yo con esto que eran más engranajes todavía claro ¿y esto cuántos son? 5 engranajes cada 0,5 es decir lo mismo ¿no? el doble poner otras 5 máquinas de ensamblaje haciendo engranajes esto es un dolor esto es un dolor pero tenemos que poner otras 5 máquinas esto es un dolor esto ha sido para nada esto ha sido básicamente para nada tenemos que poner otras 5 tenemos que poner otras 5 vale dentro de lo que cabe pues bueno ha estado bien verlo ahora que si no luego hubiera sido bastante peor ha estado bien habernos dado cuenta ahora tenemos que poner otras 5 1 2 3 4 y 5 copiamos pegamos 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 y pegamos y ya está es que tampoco es tan grave simplemente vamos a poner a ver perdón vamos a poner más cinta roja hasta aquí y ya está vale vamos a hacer eso sí vamos a ver si todos azules porque falta nos va a hacer y esto lo vamos a poner ahí vale este aquí este aquí este ahí este ahí vale electricidad para toda esta buena gente y ahora bracitos de salida perdón bracitos de salida 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 vale y esto lo podemos traer por aquí exactamente igual que estaba y ya está simplemente sería reconfigurar esto vale sería reconfigurar esto de esta manera vamos a poner electricidad electricidad por ahí electricidad por ahí y estarían todas funcionando ya tenemos 10 ya tenemos 10 que deberían ser las 10 que necesitamos no deberíamos necesitar más vamos a cambiar toda la cinta eso sí a roja para que se maneje un poco más rápido porque como va a compartir la línea con el hierro como va a compartir la línea con el hierro vamos a ponerla a tope vale y ahora ya podemos volver a poner esto podemos volver a poner el hierro por ahí vale creo que si terminamos la capacidad del robot trabajador no me diré cuenta tío estoy aquí tan engorilado con esto y no me entero de nada la velocidad del robot trabajador podría estar bien también podría estar bien ponerle velocidad a esto sí, ¿no? le ponemos velocidad venga, vale le vamos a poner velocidad a esto le vamos a poner velocidad a los robotitos que a propósito ¿cómo vamos en tema electricidad? vamos muy sobrado ahora mismo ahora mismo vamos muy sobrado está bien está muy bonito vale entonces tenemos ya los engranajes que nos hacen falta tenemos los circuitos verdes que esto simplemente sería pues traerlo por aquí aquí y ya está vale esto no tiene más historia esto sería los circuitos verdes aquí para adentro aquí vamos a poner hemos dicho bracitos verdes que son los buenos para esto ahí bracitos verdes vale y lo otro que nos falta es acero lo otro que me falta es acero aquí aquí tenemos acero podemos intentar desviar de aquí el acero sí, no no hay ningún problema yo creo en desviar de aquí el acero o bueno por lo menos no debería haber ningún problema en principio porque la otra cosa sería hacer acero aquí mismo pero no lo veo no lo veo la verdad lo de hacer acero por ahí mismo no lo termino de ver prefiero traerme acero de esta línea prefiero separar un poco de acero de aquí va a ser un poco doloroso sí, pero pero prefiero esto prefiero esto directamente y traerme aquí esta línea de acero perdón vamos a quitar esto creo que con un túnel amarillo ahí no va a pasar lo vamos a comprobar pero creo que con un amarillo ahí no pasa efectivamente con un amarillo ahí no pasa no sé por qué me lo imaginaba vamos a hacerlo rojo vale lo hacemos rojo esto ya va bastante mejor vale lo ponemos aquí mira lo justo el rojo da lo justo y podemos traer acero en la misma línea esta ¿verdad? podemos traer el acero aquí mismo claro podemos traer el acero por aquí lo traemos en la misma línea que los circuitos verdes así gastamos menos espero espero y con esto debería de dar para todo ah claro le faltan las mesas normales tú espérate le faltan las mesas normales un pequeño detalle que las mesas normales las vamos a poner así y ya está ¿vale? y ahora ya ah bueno no le falta nada es que ya las tiene claro no le falta nada ya las tiene vamos a poner un cofrecito bueno de estos no quiero poner un cofre logístico ¿verdad? esto un cofre de almacenamiento logístico vamos a poner esto vamos a poner esto donde que no tape nada como aquí ¿no? lo que pasa es que justo ahí bueno va da igual iba a decir justo ahí no llega la electricidad pero bueno no importa no importa ponemos un post eléctrico nuevo y ya está así que tampoco pasa nada ponemos el post eléctrico aquí y ya está arreando no sé cuántas quiero porque no sé cuántas se stackean 50 a lo mejor se stackean un par de stacks no lo sé no sé de cuántos el stack estaría bien que lo pusiese tío en algún lado estaría bien que pusiese de cuántos el stack pero no lo pone en ningún lado entonces no sé como cuántas como 100 es que 100 van a ser muchas yo creo que con una vale ¿no? una que sean 50 no lo sé no lo sé no estoy seguro vamos a dejarlo así vamos a dejarlo así con dos ahora el problema es el hierro nos estamos quedando cortos de hierro aquí no llega el hierro no llega el hierro vamos a seguir la línea de hierro a ver dónde está el problema y el problema está en el color de la cinta ¿verdad? el problema está aquí es que es una locura yo qué sé hacer cuatro mesas haciendo módulos de velocidad o algo así podríamos poner eso podríamos poner como cuatro algo así algo así haciendo módulos de velocidad normales y me parece mucho o sea lo tengo aquí puesto y me parece mucho me parece me sigue pareciendo una locura pero bueno yo qué sé algo habrá que hacer ¿no? venga vamos a hacer túneles es que me parece muchísimo esto pero bueno me parece muchísimo a ver ponemos esto por ahí me falta otro túnel me he quedado corto por uno no lo sé tío esto no me termina de convencer lo estoy haciendo pero que sepáis que sepáis os informo que no me termina de convencer vale os informo de que no me termina de convencer claro además aquí solo pasan los rojos porque los verdes están por abajo claro o sea que tendría que alargar igualmente los verdes hasta aquí igualmente lo tendríamos que alargar hasta ahí y ahora hacer bracitos de estos bracitos de los otros a ver bracitos azules bueno y ni siquiera los azules es lo de menos los azules es lo de menos vaya los azules es lo de puñetero menos lo demás es poner los bracitos rojos ahí 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 y ahí vale bueno yo que sé a ver cómo funciona esto no sé cómo funciona pero es que tampoco tampoco quiero muchas mesas de nivel 3 es por ir haciendo poco a poco no es una cosa como que corra mucha prisa no es una cosa que me corra mucha prisa tío hacer las mesas de nivel 3 es lo que os digo es simplemente pues por ir haciéndolas no me preocupa en exceso ahí que vayan poniendo los módulos de velocidad ahí a la velocidad que les dé la gana de hacerlo me da igual la verdad que me da igual y ahora vamos a poner esta que la hemos dejado por aquí la hemos dejado por aquí para poner aquí hacer mesa de nivel 3 un momento aquí necesita las mesas de nivel 2 y los esto vale bueno pues nada oye pues que vaya trincando lo que quiera ¿no? ¿qué le vamos a hacer? lo ponemos aquí yo que sé le voy a poner un bracito azul por ponerle algo pero es que me da la risa me da la risa ponerle un bracito azul a este y aquí le voy a poner un bracito normal no le voy a poner nada más ahí le vamos a poner un bracito normal a tomar viento a tomar viento vamos a hacer otro cofre logístico aquí hacemos otro cofre de almacenamiento logístico lo traemos por aquí ponemos bracito normal hacia allá y esto es solamente un stack esto es solamente un stack lo vamos a filtrar un momento claro no he filtrado el resto de cofres no los he filtrado he ido poniendo cofres por ahí creo que no los he filtrado bueno mesa de nivel 2 ya está ¿cuántas tenemos aquí? mira ya llevamos 4 de nivel 3 bueno bueno pues nada a la velocidad que vaya tío me da igual eso no me voy a preocupar ¿sabes? a la velocidad que vaya haciendo mesa de nivel 3 bien me parece ya está esto va a funcionar así sea cual sea la velocidad bien me parece y aquí que falta ¿cuál es el problema? no llega petróleo ¿no? no llega petróleo no porque que está lleno el petróleo pesado tío que dolor que dolor lo del petróleo pesado que coñazo de lo del petróleo pesado ¿lo podemos reprocesar el petróleo pesado? no lo podemos reprocesar en petróleo ligero es que al final es tontería petróleo ligero estamos los mismos podemos hacer combustible sólido con el petróleo pesado lo hacemos simplemente por quitarnos combustible simplemente por no tener que poner más tanques hacemos combustible sólido podríamos ir gastando así y no con algunas plantas químicas no sé por gastar tío petróleo pesado es que no quiero más por favor no quiero no quiero tener que poner más tanques que sé que los voy a tener que terminar poniendo igual pero preferiría no tener que ponerlos los vamos a poner como por aquí mismamente y vamos a decirle aquí con petróleo pesado que haga combustible sólido ya está yo que sé por hacer algo con el puñetero petróleo pesado ¿vale? ahí yo que sé que haga algo con su vida me da igual y esto lo podemos almacenar en algún lado en algún cofre o algo y que se pierda en el fin de los días no me importa para nada que se pierda en el infierno a ver esto lo traemos para acá ¿vale? vamos a hacer unos cuantos bracitos azules de nuevo y ya ven casi me he quedado sin bracitos normales a ver esto por aquí esto por aquí esto por aquí traemos electricidad ahí traemos electricidad aquí y esto lo ponemos como por ahí no me llega ¿no? que mala suerte aquí vale y ya está tío que esto vaya procesando en combustible sólido y que lo vaya guardando ahí me da igual simplemente es por gastar combustible sólido si es que me da igual solo quiero gastarlo es lo único que me importa lo único que me importa es gastarlo ¿sabes? para que se ponga todos los demás en marcha ¿lo veis? que esto se vaya poniendo en marcha es que es lo que me interesa bueno de hecho aquí podría coger ladrillos de piedra del tirón ¿no? ¿de ahí? sí ahí debería de poder coger ladrillos bueno no sé igual hacemos uno nada más espérate espérate esto serían cada tres segundos seis de acero y diez ladrillos de piedra bueno con uno me valdrá vamos a probar con uno de momento no vamos a calentarnos tanto los ladrillos de piedra por el ladrillos de piedra los vamos a coger de ahí ¿vale? del tirón vamos a trincar de ahí los ladrillos de piedra y luego me faltaría un poco de acero que claro estaría bien haberlo podido separar de ahí hubiera estado muy molón haberlo podido separar de aquí aunque bueno lo puedo separar ¿qué cojones? lo puedo separar lo puedo separar de aquí haciendo un pequeño apaño sí ¿por qué no? vamos a hacerlo aquí vamos a separarlo aquí a ver un separador amarillo siempre digo separador a veces divisor divisor amarillo aquí lo ponemos aquí sacamos acero para acá y ya está y traemos una sola línea de acero no quiero calentarme con una línea de acero o embarco vaya porque en realidad es que no me hace falta ni esto pero bueno ya por traerlo vale lo traemos ahí lo traemos aquí ponemos bracito azul para adentro y esto esto ya debería empezar a funcionar creo que sí creo que lo vamos a dejar con uno no vamos a poner más de uno tenía mis dudas pero vamos a dejarlo con uno creo que con uno va a ir bien con uno vamos a tener suficientes vamos a hacer un cofre logístico de los guapos lo ponemos por aquí llega tenemos alcance ¿dónde está el robopuerto? ¿dónde está el robopuerto más cercano? no lo veo no lo veo no sé espero que esté suficiente el alcance debería ¿no? bueno ah no no llega pues no no llega no llega vale vale ah claro mira ahí vemos el alcance o sea que toda la parte de aquí dentro si llega toda la parte de aquí vale espérate vamos a hacer una cosa entonces claro lo puedo poner aquí vamos a hacer una trampita lo podemos poner ahí sacar esto aquí sacar esto aquí ponerlo ahora lo ponemos uno más para abajo un momento lo ponemos aquí vale lo ponemos aquí y ya estaría ahora ponemos bracito así y ahora creo que aquí sí llega creo que aquí sí que debería llegar perfecto ahí sí llega ahí sí llega hemos hecho el trucazo vamos a filtrarlo para hornos de acero no sé cuánto un stack dos serán 50 un stack 50 yo creo que no va a hacer falta más que eso vaya si hace falta más que eso que nos hemos vuelto locos creo que con eso debería ir valiendo la verdad lo que va un poco lento son los ladrillos de piedra ¿no? sí veo que le cuesta un poco a los ladrillos de piedra sí el bracito rojo este le cuesta un pelín a este pobre hombre le cuesta un poco mover la cantidad que necesita el ladrillos de piedra le podemos echar una mano con otro brazo rojo si ponemos otro brazo rojo aquí le echamos una mano ¿sabes? ahí va a ir bastante mejor ahora va a tener todo el rato lo que necesita ¿veis? incluso se ha parado un poco bien bien porque estos hornos estaban sin hacer absolutamente nada y de hecho los tres del lado derecho siguen sin hacer absolutamente nada así que eso significa que vamos bien de piedra no hay ningún problema y ya tendríamos en el sistema también los hornos de acero ahora podríamos poner el plano de los hornos vale el plano este no este es el de los paneles solares el plano este por ejemplo de los hornos lo podríamos poner y creo que los robotitos deberían de poder construirlo todo ah no los postes eléctricos normales ¿verdad? faltarían los postes eléctricos normales ah y los brazos azules postes eléctricos normales y brazos azules vale pues esto es algo que tenemos que automatizar también esto es algo que tenemos que automatizar normal y esto sería hierro circuitos verdes a ver circuitos verdes estamos trayendo y hierro tenemos aquí ostras lo vamos a poder hacer creo que lo vamos a poder hacer es impresionante pero creo que lo vamos a poder hacer claro tendría que traer hierro y circuitos verdes pero lo estamos trayendo por aquí por lo que podríamos hacer una línea nueva ¿verdad? espérate espérate un momento porque esto 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 está un poco complicado no es tan fácil no es tan fácil tendríamos que tendríamos que poner un divisor y hacer aquí un poco de magia a ver si podemos hacer un poco de magia a ver a ver si podemos hacer un poco de magia si pongo aquí este divisor es que es muy complicado tío es que es muy complicado lo que quiero hacer a ver espérate no sé si esto va a servir de algo o va a ser una locura si pongo esto aquí lo salta vale y ahora si pusiese es que estoy viendo el problema de luego el problema de luego es como llevo esto claro el problema de luego es como llevas eso el problema de esto es como llevas esto bien luego que es un problema interesante es que está todo muy apretado aquí es que aquí está todo muy 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 apretado pero muy apretado a ver que si no siempre puedo poner un divisor nuevo y ya está sabes a tomar viento tampoco pasa nada si pongo esto aquí por ejemplo vale ponemos esto aquí ponemos esto aquí solo pasaría hierro por aquí vale solo pasaría hierro por este lado y puedo poner un divisor nuevo porque aquí abajo tiene algún lado ya está es que me estaba comiendo demasiado la cabeza pero creo que va a ser más fácil así poner un divisor nuevo aquí y ya está sabes decirle a ver producción prioritaria contribución prioritaria decirle a la izquierda vale que primero intente siempre llenar eso porque esto es secundario esta línea es totalmente secundaria pero bueno se entiende y esto esto lo vamos a tener que traer por abajo 100% no va a quedar muy bonito esto desde luego tendríamos que llevarlo ahí y esto ahí bueno como digo no es una cosa muy estética no ha quedado muy bien pero bueno no ha quedado muy bien del todo pero ahí nos vamos a apañar tío ahí nos vamos a apañar con esto nos apañamos a ver bracitos azules vale esto va aquí para adentro esto va aquí para adentro vamos a decirle que haga bracitos azules un momento ponemos aquí post eléctrico vale si no da con bracito azul haremos uno verde y aquí deberíamos de poner un bracito con filtro ¿verdad? claro porque solamente quiero que coja los brazos entonces entonces si vamos a hacer uno con filtro ¿dónde se ha ido el brazo con filtro? no lo veo estoy ciego me he quedado ciego no veo mi brazo con filtro en serio no lo veo lo acabo de hacer ¿no? no sé qué cojones ha pasado igual he hecho uno verde puede ser que haya hecho uno verde no lo descarto teniendo en cuenta a mí no descarto haber hecho uno verde aquí vamos a poner lista blanca ponemos los bracitos normales vale y me lo sueltas aquí ostras tío qué mal todo qué mal todo espérate espérate lo tenemos que mover uno más para acá claro y uno más para acá tenemos el maldito esto espérate ahí lo tenemos que mover ahí lo tenemos que mover ahí por narices si no no va a funcionar pero bueno vale todo esto está bien igualmente ahora esto lo traemos aquí aquí pillaríamos esto para adentro y creo que ya estaría todo creo que ya estaría todo a ver si pongo un posto eléctrico de esto vale perfecto ahí está ahí estaría todo chavales ahí estaría todo a tope a tope no me coge hierro porque esto está lleno vale vamos a hacer un cofre logístico vamos a hacer un cofre logístico para esto también aquí el amarillo ahí esto lo cubre entero no así esto está todo cubierto vale pues entonces lo podemos poner como por aquí da un poco igual lo ponemos ahí y aquí le vamos a poner el filtro filtro los bracitos azules y le vamos a decir que haga cuánto un stack son 50 yo creo que un stack va bien yo creo que con un stack va bien no creo que nos haga falta hacer más de un stack la verdad sería un poco ya vicio yo creo que con un stack va a tope tío le cuesta un poco coger hierro le cuesta un poco coger hierro a ver te cambiamos por un bracito verde si verdad si con un bracito verde con un bracito verde funciona de otra manera con un bracito verde nos entendemos todos claro con un bracito verde ya he hecho los 50 ya he hecho los 50 que maravilla tío esto va funcionando esto va funcionando y el poste eléctrico normal ah claro madera claro madera es un problema madera es un problema porque no podemos automatizar la tala de madera como no podemos automatizar la tala de madera hacer postes eléctricos normales ¿sabéis lo que te digo? hacer postes eléctricos normales no sé cómo cojones sería tendría que poner un cofre hacerlos yo a mano y meterlos ahí ¿verdad? o sea aquí mismo al lado de este aquí mismo si es que da igual si es que da igual le vamos a poner el filtro este de todas formas vamos a meter ahí ahí venga para adentro y lo que me he quedado sin madera ¿no? correcto lo que me he quedado sin madera claro vale no importa porque ahí vamos a tener bueno puedo coger yo uno da igual si es que es tontería y ahora ya sí ahora sí que si hacemos el plano de los hornos ¿vale? si hacemos el plano este de los hornos ahora deberíamos de tener para construir todo tenemos hornos de acero tenemos cinta de varios colores tenemos brazos normales tenemos brazos azules tenemos los postes eléctricos ahora tenemos todo ahora tenemos todo tío tenemos todo si ponemos un plano un plano de hornos ahora ya lo puede ampliar todo de manera automática vale y esto lo podemos poner claro encajar no va a encajar difícilmente va a encajar difícilmente va a encajar aquí pero bueno lo podemos poner así lo más cerca que podamos ¿no? ¿verdad? yo creo que ahí va a estar bien vamos a ponerlo ahí lo más cerca que podamos necesitamos un robo puerto a lo justo tío necesitamos un robo puerto y justo teníamos encima para hacer uno pero justo justo vaya aquí justo ahí un poste eléctrico aquí que este lo tenemos lo vamos a poner a mano y de hecho si ponemos a mano unos cuantos como para unir esto yo me quedo contento yo me quedo contento si podemos unir este con este y con este y que tenga ya toda electricidad ¿verdad? no llegaría tendríamos que poner algo así ahí ahí si veis ya está funcionando ese robo puerto y ya deben de venir todos los robots trabajadores que además ahora tienen más capacidad de carga tienen más velocidad ahora debería de ir bastante mejor esto para poner cosas mirad se nota ¿eh? se nota que era bueno primero se nota que tenemos un porrón de robots y después y después que van bastante mejor que antes mirad la velocidad a la que van y vienen y vienen súper cargados tío pues nada gente llevo un rato aquí echando un vistazo y parece que todo funciona parece que todo está bien parece que la electricidad aguanta mágicamente pero parece que aguanta la ciencia también parece que bueno se va gastando un poco la moradita la moradita de aquí esta se nos va gastando pero bueno a unas malas a unas malas podemos poner incluso unos más o un par de ellos más ¿verdad? cambiar este robo puerto de sitio tampoco es el fin del mundo podemos cambiar este robo puerto y poner aquí un par más pero bueno vamos por un 33% lo vamos a dejar por aquí y nos vemos en el siguiente espero que lo hayáis pasado bien muchas gracias a todos chao